¿Qué tal? Muy buenas noches, pues son al menos 15 familias las que se están viendo afectadas por la filtración de aguas negras. Noticias Telemedellín llegó hasta el barrio París, ubicado en el municipio de Bello, y habló con los vecinos del sector quienes manifestaron que esto se está produciendo debido al deterioro de las tuberías y al mal servicio del alcantarillado. La humedad les está ocasionando dentro de las viviendas grietas, huecos y fuertes olores. Los habitantes del barrio París no soportan más el olor nauseabundo de las aguas negras que salen de sus casas. La filtración de aguas negras por el deterioro de la tubería y el mal estado del servicio del alcantarillado está inundando sus casas, causándoles grietas, huecos y fuertes olores. Mire, aquí tenemos una problemática en la calle, de aguas sucias, alcantarillados reventados. Tenemos humedades por toda parte. Ya nosotros salimos a la calle y huelemos a viejo. Algunas personas se han visto en la obligación de desalojar sus viviendas a causa de los daños estructurales que están sufriendo. Personalmente, la vivienda mía hace cinco meses aproximadamente hubo que desalojarla porque ya las puertas no cierran porque hay hundimiento de pisos, hay filtraciones de aguas negras en la sala y nos enfermamos de habitar la casa y tocó desalojarla. Los habitantes de este sector buscan una solución de manera urgente, pues temen que pueda ocurrir una tragedia. Requerimos de manera urgente la presencia de la Alcaldía de Bello, Administración Municipal de Obras Públicas de Bello y EPM, que es a quien le corresponde hacer la reparación. No estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en el momento, que es pavimentar vías, es maquillar el problema que tenemos en estos momentos. EPM informó a Noticias Telemedellín que la empresa realizará en los próximos días la visita al sitio para realizar las correcciones que requiera la red de alcantarillado. La comunidad espera que les den una pronta solución porque las grietas y los olores los están ahuyentando de sus propias casas.